Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Ya sabéis que aquí toda la semana vais a ver todo lo que pase en la primera red, en esta apasionante primera red, con un montón de equipos históricos, el Deportivo La Coruña, muchos filiales, por ejemplo, con el Castellón, muchos filiales, el Bilbao Dedic, el Real Madrid B, el Real Madrid Castilla, bueno, en fin, un montón, el Barça B, etcétera, etcétera. Y gracias a los amigos de Futers nos permiten ver todas las semanas estas imágenes. Vamos a saludar, ya lo hicimos en el vídeo en el que hemos visto el Grupo 1, pero vamos a ver el Grupo 2 y, por supuesto, vamos a saludar también, aquí lo tenemos ya, al CEO de Futers, a Julio Fariñas. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, Maldini. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nada, hemos visto antes el Grupo 1. De todas formas, por si acaso alguien no ha visto el vídeo del Grupo 1, aparte de invitarle a que lo vea, yo quiero que nos cuentes esa notición que nos has dado en el otro vídeo. Cuéntanos, venga, ¿qué vais a transmitir nuevo? Bueno, pues sí, hemos cerrado recientemente un acuerdo para la emisión en España de la Liga Argentina, con lo cual yo creo que es una noticia de todo un clásico del fútbol mundial. Tendremos cuatro partidos por semana y siempre tendremos o a Boca o a River y empezamos ya este fin de semana, con lo cual agregamos un nuevo contenido, yo creo que bastante top al contenido para la suscripción de nuestros usuarios. Qué maravilla, pues vais a tener un montón de suscriptores nuevos argentinos, ya lo sabes, aquí la colonia argentina que hay en España es una barbaridad, así que vais a tener de River y de Boca muchísimos y de todos, vamos, los equipos. En fin, enhorabuena, crack. Pues vamos a ver si te parecen los goles del Grupo 2, ya tenéis el vídeo del Grupo 1, vamos sin más, aquí, a ver ya. El Grupo 2 de esta primera red, ahí está, vamos a arrancar con el Algeciras 2-Andorra 2, el equipo de Gerard Piqué que sacó este empate en el campo del Algeciras, aquí este primer gol con bastante suerte, la verdad, el primer gol del Algeciras que llegó a ponerse 2-0, Álvaro Romero, ¿eh, Julio? Sí, golpeo de Tomás de falta que ya ha marcado la semana en la primera jornada y tiene una zurda espectacular. Pues se puso 2-0 de Algeciras, yo ya otro día que hagas el vídeo con nosotros nos tienes que contar cuáles son tus favoritos para el ascenso, cuando ya avance un poco la competición, ¿no? Gonzalo Almenara que marca el 2-0 para el Algeciras, pero al final en la Andorra sacaría este empate. En el tramo final fue cuando el Andorra sacó el empate. Julio. Buenísimo, el centro sí fue al final del partido, también tuve la oportunidad de haber equipado prácticamente completo y también sin propiedad. Nos decías en el anterior vídeo que ves muchos partidos de la primera red, de la segunda vez alguno también, pero hay que decir que también transmitís la segunda, vaya golazo, por cierto. Vaya golazo, de que chico lo venía en directo y fue espectacular. Sí, veo las de la segunda red también intentó ver muchos partidos, o sea, al final son las competiciones que me gustan y intento ver toda la semana los mismos futuros. Bueno, tú eres un clásico, has jugado en esta competición, jugaste en Italia también, por cierto, también veis la Serie B aquí en el FUTEN, tu jugaste en la Serie B en Italia, ¿eh? Este es el empate a dos que marca Henry, un desaguste defensivo, al final, Algeciras 2, Andorra 2. Cuéntanos tiraron a dos a uno, ¿y qué equipos jugaste en segunda en Italia en Serie B? En el Ravenna. En el Ravenna. Con los míticos Murguita, Cherbones, Soya, Chentofanti, de que ya... Un día tenemos que buscar algún partido del Ravenna y poner aquí en estos vídeos, de repente darte la sorpresa poniéndote algo tuyo en el Ravenna. Bueno, el Betis Deportivo, un filial de un grande, como es el Real Betis Balonquí, ganó 1-0 a Lucan de Murcia, que el equipo que llegó a estar en segunda división, que estuvo incluso en la zona alta en algún momento. Ojo que este se... Bueno, hay jugadores como el hermano de Fekir, Yasin Fekir, que lo hemos visto por ahí. Pero bueno, gol de Lara, el 1-0 para la victoria del Betis Deportivo. Un día tenemos que sacar algo del hermano de Fekir. Bueno, el Real Madrid-Castilla, que lógicamente es un equipo que arrastra a mucha gente. Gol de Arribas, aquí vamos a ver ya varios jugadores que han debutado ya en el primer equipo en partido oficial. Por ejemplo, Arribas, que marca el primero. La victoria ante el San Fernando, Julio. Sí, arrancó el Real Madrid y yo creo que este gol fue clave en el partido porque un filial se te pone por delante y luego es complicado, ¿no? Remontarle y yo creo que le facilita mucho este gol en el minuto 3. Partidazo de Arribas, que marca este gol y que asisten dos más. La verdad, vamos a ver el gol de Aranda, que era el 2-0. Y ojo que también partidazo de Miguel Gutiérrez. O sea, en este equipo jugaron, por ejemplo, Miguel Gutiérrez, que ya ha venido jugando mucho con el primer equipo. El otro día fue titular ante el Betis en partido de primera división. El de Arribas, que ya lo hemos visto en Madrid, el primer equipo también. Jugó también Marvin, que también ha jugado en el primer equipo en partido oficial. Es decir, que ojo a este filial, ¿eh? Ojo a este filial. Incluso en Champions creo que ha debutado Marvin ya, ¿eh? Sí, sí, efectivamente, sí. Y aquí está Miguel Gutiérrez, que marca con este golpeo el 3-0. Hay jugadorazo en esta competición. Hay jugadorazo, la verdad. Es una gozada. Hombre, la verdad que yo me imagino que los partidos de los filiales del Barça, del Madrid, serán los que tendrán una audiencia muy importante, ¿no? Julio, eso lo miraréis. Sí, porque finalmente son los equipos donde salen las grandes perlas del futuro y son clubes que tienen muchísimo atractivo para el usuario. Hemos visto el 4-0 que marca la tasa, el que yo lo recuerdo haber visto bastante en la Youth League, en la Champions Juvenil con el Real Madrid. Así que victoria del Real Madrid-Castilla 4-0 ante el San Fernando. Vamos al Linares 1, al Colliano 1. Empate 1 en el campo del Linares. Ahí están muchos de estos equipos, por cierto, luego darán más de una sorpresa en la Copa, en la Copa, ¿eh? Que ya lo hemos visto. Bueno, y este campo concretamente nos tiene un campo de una olla presión y yo he tenido la suerte de haber alguna vez en segunda o en tercera y ese campo aprieta como como pocos, ¿eh? Linarejos. Linarejos y un partido muy igualado hasta que marcó Barbosa, lo hemos visto y ojo porque el empate llegó en el minuto 88, marca Julio. El empate para el Alcoyano, más moral que el Alcoyano, la frase típica mítica, ¿eh? el 1 a 1 y para el Alcoyano empate a 1, tuvo moral el equipo, ¿eh? Acabó empatando en el 88. Vamos a ver el Atlético Baleares Albacete Otro grande de esta categoría, el Albacete Varios años en primera, el famoso queso mecánico Que todo el mundo recuerda Vamos a ver si le vemos otra vez en primera división En algún momento, Atlético Baleares 4, Albacete 1 Dionin Marcó un hat-trick, por cierto, ahí está el primero Dionin Villalba para el equipo Balear Un clásico de la segunda vez Y dos equipos favoritos Estos dos equipos van a pelear también por lo máximo En este grupo Seguro, Jordi Sánchez que marca el Ahí estaba el gol de Jordi Sánchez El 2-0 El control es espectacular, el control es el gol Sí, sí, sí Está el córner Bastante Yo creo, he marcado la actúa Para el equipo Baleares, el 2-1 Para Atlético Baleares, otra vez Dionin Sí, ya digo, marcó tres goles ¿Cuánta gente estáis trabajando en footers, Julio? Pues estructura en la empresa directamente Somos 42 personas Y luego empleo indirecto Todos los fines de semana Entre locutores Preparadores de cámaras, etcétera Habrá alrededor de unas 300 personas Tenéis narrador para cada partido Y, por ejemplo, ahora te pregunto ¿Cuántos partidos hemos visto el tercer gol Del Atlético Baleares? Vamos a ver el cuarto gol Que marca otra vez Dionin Bueno, vamos a ver ya el Nastic Barça B 1-0 para el Nastic En un derbi catalán Dos equipos El Nastic, que no hace tanto Ha estado en primera división Ahí está el gol de Fran Carguía Con el que el Nastic le ganó al Barça B Vamos a ver el DJ Real de Cornellá Pero mientras te pregunto ¿Cuántos partidos aproximadamente Transmitís cada fin de semana? Entre todas las ligas No solo la primera y la segunda red Esta temporada vamos a superar La barrera de los 100 Por jornada Entre todas las competiciones Que es una auténtica barbaridad Más de 100 partidos por fin de semana Impresionante Y luego hay una cosa importante Y es que los partidos Vamos a ver, por cierto El Villarreal B-Cornellá Seguramente el final más potente De la categoría es el Villarreal Uno de ellos, de luego Muy bien el fútbol Muy bien el fútbol La propuesta de fútbol del Villarreal B Ya la temporada pasada fue Muy brillante Hay Marc Arana el primero Digo que es muy importante Destacar Julio Que en los partidos Porque ahora no te vas a ver 100 partidos A la vez es imposible Pero si tú quieres ver uno Al día siguiente Cualquiera lo puedes ver Los partidos se quedan Ya grabados en la página Y tú entras a ver El que quieras Cuando quieras Y como quieras Eso es muy importante Esto lo utilizarán Muchos entrenadores también Para ver a los rivales Por supuesto Sí, es una herramienta Que yo creo La facilita a la vida Muchos compañeros Que yo tengo Son directores deportivos Entrenadores Y les han explicado Muchísimo la vida La herramienta Bueno, pues vemos Vemos cómo juega el Villarreal Que es un equipo Al que merece la pena De sus partidos completos Para disfrutar Porque muchos de estos jugadores Van a estar en primera Tres durante el Cornella Y terminamos el repaso Al grupo 2 Ya sabéis que el grupo No lo tenéis en otro vídeo De esta primera red Con el Castellón 2 Sevilla Atlético 0 Otro filial De un equipo grande Como es el Sevilla Atlético En este partido importante Gol de Canduzzi Para el Castellón Que yo imagino Ser uno de los favoritos Para el ascenso Julio También lo será También lo será Tiene un equipaje El Castellón Y será otro de los que Los que luchen Por todo esta temporada Y Cubillas Con apellido de nombre Ilustre peruano Histórico del fútbol peruano Que marca el 2-0 Con esta cabezaza Al final 2-0 Para el Castellón Ante el Sevilla Atlético Difícil, ¿eh? Porque le coge el balón En trayectoria descendente Yo creo que Corre el Castellón Es muy difícil Un golazo con él Bueno, Julio Pues hemos visto En dos vídeos Todos los goles De esta primera red Grupo 1 y Grupo 2 Yo te agradezco mucho Que hayas estado con nosotros Y cuando quieras Ya sabes Por aquí Es tu casa Mundo Maldini También es tu casa Futes, por supuesto Pero Mundo Maldini también Así que, nada Enhorabuena por todo, Crash No solo a ti Sino a toda la gente Que trabaja allí Y nada Seguimos, seguimos Y disfrutando con vosotros Julio ¿Quieres decir algo más? Bueno, muchísimas gracias A ti Maldini Por seguir un año más Con nosotros Y apostando por este fútbol Que yo creo que Necesitaba su espacio En Mundo Maldini El espacio Del fútbol de todos Y te lo agradecemos De que podamos contar Con tu colaboración Que es un lujo Para la plataforma Y bueno Cada semana que quieras Contar conmigo Aquí estaré Porque yo soy otro friki De estas competiciones Y de fútbol Así que cada vez que me llame Yo encantado De estar contigo Perfecto Julio Un fuerte abrazo Crack Muchas gracias Maldini Un abrazo fuerte Hasta luego Bueno, pues habéis visto Los dos vídeos Si queréis ver el vídeo Del grupo 1 También lo tenéis Evidentemente De esta primera red Un abrazo Un abrazo Chao 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 ¡Gracias!